Desde este 29 de mayo comenzará la aplicación de la reducción del 50% en las planillas de luz, según anunció la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL. Soy Daniela y les traigo las noticias más destacadas del día en este rapidito con Extra. Roberto Luque, ministro encargado de Energía y Minas, explicó que el Estado destinará unos 40 millones de dólares para compensar esta reducción en el valor de las planillas. Los usuarios que no estén conformes con el valor tienen la opción de presentar un reclamo en las agencias de CENEL o mediante la aplicación móvil de la empresa. Sin otras noticias, la mañana de este miércoles, el Cuerpo de Bomberos de Quito ejecutó labores de rescate a un joven que se habría lanzado del puente de Hualo en el norte de la urbe. Según los primeros reportes, fue el mismo muchacho el que llamó a emergencias al ver que quedó atrapado entre las ramas. Además, una noche de terror vivieron los vecinos de la cooperativa 8 de julio en el norte de Guayaquil. Delincuentes rompieron las puertas de una casa, se llevaron los electrodemósticos y luego prendieron fuego. Este hecho se registró a las 21 horas 30 de este martes 28 de mayo. El suceso tiene aterrados a los lugareños. En los deportes, Barcelona juega este miércoles 29 de mayo su último partido en Copa Libertadores ante Cobresal. En el Estadio Monumental, aunque los amarillos ya se encuentran eliminados del torneo, dependen de un buen resultado para asegurar su clasificación como mejores terceros del Grupo B a la Copa Sudamericana. Esta y otras noticias las puede encontrar en extra.es. Buenas tardes.